¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo os traigo este look, que es un look que me habéis visto últimamente en muchos vídeos porque me ha dado por ello, me ha dado por delinearme el ojo con eyeliner y aplicar un poquito de sombra así, de una forma diferente que no lo solía hacer y últimamente me ha dado por ahí, es un look muy sencillo, que creo que es bastante favorecedor y se hace en un momento y ya me habéis dicho en los vídeos, Isa, ese look sube lo que no lo has subido, pues ya estoy aquí con este look Pues nada, si os gusta, quedaros a verlo Bueno, pues vamos a comenzar, que veréis que es muy sencillito Lo primero que voy a hacer, como siempre, es aplicar una prebase de sombras que sirve para fijar las sombras, para que los colores queden más intensos y sobre todo para las chicas que tengáis el párpado graso, para que no se os acumule en esta zona la sombra a lo largo del día eso es para mí lo fundamental, lo más importante de este producto Yo utilizo esta, que es la Shadow Insurance de Too Faced Ya he probado otras, para no aconsejaros siempre la misma y yo vuelvo a esta, me parece la mejor Ahora voy a aplicar una sombra base en todo el párpado Voy a utilizar de esta paleta de Sleek Ya sabéis, esta marca la venden en la web de Rada Beauty y en otras tiendas Voy a coger ese tono base de ahí Por supuesto no tenéis que utilizar las mismas sombras que yo Una sombra base mate cualquiera os sirve Voy a utilizar esta brocha de Coastal Sense Esta no tiene nombre ni nada Así que bueno, la brocha de corte angulado y pelito suelto Que sirve para dejar color pero sin dejar demasiado Porque tiene el pelito muy suelto y entonces así deja solamente un poquito Cogemos un poquito Y vamos a empezar a aplicarlo debajo del arco de la ceja Digamos para que ahí quede la mayor cantidad de producto Y lo voy a ir bajando hacia la zona de las pestañas Simplemente esto es para dar una base de color Damos una base base y hacemos el párpado un poquito más uniforme Para que se note la piel un poquito maquillada Para que no se vea desnuda Pero ya veis que color aporta bastante poco Cogemos otro poquito Debajo del arco de la ceja Que ya sabéis que dar un color aquí en la parte de bajo del arco de la ceja Un color claro y mate Hace que esa zona se levante un poquito Y ilumina la mirada Hace el ojo un poquito más grande Podemos incidir un poquito más en la zona del lagrimal Porque dar un colorito claro ahí en esa zona Hace los ojos también virtualmente un poquito más separados Y da un puntito de luz ahí y queda muy bonito Ahora voy a coger una brochita de difuminar Esta es la E25 de Sigma Ya sabéis, la que no tiene el corte tan redondeado Sino un poquito más plano Que nos da un poco más de precisión Y de esta misma paleta voy a coger este marrón mate Podéis coger un marrón mate Incluso un tono burdeos también De cualquier sombra que tengáis Cogemos un poquito Y esta vez la voy a aplicar en la zona de la banana Digamos, voy a poner la brocha ahí en el centro Y voy a comenzar a difuminar La voy a ir trayendo hacia afuera y hacia adentro Simplemente para marcar esta zona de la banana Y que no quede el ojo tan plano Nos da un poquito de profundidad ahí Enmarca un poquito más el párpado Pero ya veis que aplico muy poquita cantidad Y voy difuminando Cuando llegue al extremo En lugar de bajar hacia abajo Como hago otras veces Como para cerrar en V Voy simplemente a dejarlo ahí Hacia afuera Así, como si hiciera casi una línea recta Esto me va a ampliar un poquito más El ojo hacia afuera Y ahora como vamos a hacer un delineado Ya veréis, yo creo que queda muy bonito Hacia afuera Veis que no lo bajo hacia abajo Hacia afuera Simplemente marco la banana Y termino ahí Un poquito hacia afuera Sin pasarme tampoco de lo que sería La línea virtual Que podemos hacer Jolín, estoy yo con lo de virtual Imaginaria Que podemos hacer Terminando la línea de las pestañas inferiores Y la prolongásemos hacia la ceja Bueno, pues ahí más o menos, ¿no? Pues ahí acabaríamos la sombra Sin pasarnos de ese punto Podemos poco a poco Abrir los ojos para ver el resultado Porque con el párpado cerrado No vemos exactamente Como nos está quedando Con el párpado abierto Vemos cual va a ser el resultado final Digamos, porque por la calle Vamos con los ojos abiertos No con ellos cerrados Entonces muchas veces Por muy bonito que esté el look Con los ojos cerrados Y los abrimos Y eso es al final lo que se ve, ¿no? Bueno, pues podemos ir Aplicando la sombra Ya os digo Al llegar aquí hacia afuera Y aquí hacia adentro Marcando la banana Y vamos abriendo los ojos Y vamos viendo el resultado Además, también así Podemos ir comparando Que nos queden los dos ojos iguales Y ahora vamos con el delineado Que es la parte Que tiene más enjundia Digamos, de este look Voy a utilizar este Eyeliner de Iberrocher Que tiene este tipo de Punta de fieltro Como si fuera de rotulador Que a mí es lo que me resulta Más cómodo Bien Pues vamos a comenzar Marcando simplemente La línea superior de las pestañas Es muy finita Muy al ras de las pestañas Yo suelo empezar Más o menos Por la parte central del ojo Y luego Voy Marcando el resto Muchas veces Arrastro Y otras veces Simplemente Voy dando toquecitos Para rellenar Si nos quedara Algún huequito Sin marcar Porque es importante Hacerlo bien Al ras de las pestañas Para que quede bien Definido el ojo Bien Una vez que tenemos delineada Veis Todo al ras de las pestañas Ahora Voy a coger La línea inferior De las pestañas Hace así Como un poquito de arco Veis Bueno pues Si lo continuamos De forma natural Como seguiría Hacia Digamos El final de la ceja Así Veis Hago así Si lo continuara Pues ahí A partir de aquí Es donde voy a marcar Ese rabito Es decir Yo haría así Titin 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 Y cuando llego aquí Si continuara De forma natural Hacia arriba Pues como haría Pues haría así Más o menos Veis Así continuaría La línea De las pestañas Inferiores Bien Pues una vez Que he marcado el rabito Que lo podemos hacer Todo lo largo que queramos Ahora lo que tenemos que hacer Es unirlo hacia adentro Voy a coger La puntita Donde acabo Y la voy a traer Más o menos Hasta la mitad Del ojo Es decir Así ¿Veis? Así lo he cerrado Más o menos Hasta la mitad Del ojo Y ahora tengo que rellenar Este triangulito Que se me ha quedado aquí Y si no me queda Del todo perfecto Veis que aquí me ha quedado Como un poquito Una hendidura Pues ahora lo retocamos Porque hoy no nos tiene que quedar Al ala Al primer trazo perfecto Al primer trazo perfecto Vamos poco a poco ¿Veis? Retocando Y rellenando bien Como os digo Sin que quede Ninguna zona de piel Sin pintar Podéis también De la misma forma Abrir el ojo Y así veis Como va a ser el resultado Y si os gusta Un poquito más grueso Un poquito menos Pues lo vais retocando Bueno pues ya estaría Hoy me he puesto Un poquito Más cerca Espero Porque me decíais Últimamente Que me veíais muy lejos Espero que se esté viendo bien Bueno pues ahora Hacemos el otro De la misma forma Maquillamos al ras De las pestañas Hacemos el rabito Como si continuaran Las pestañas inferiores Ahí Hacia arriba Lo traemos Hacia el centro Y rellenamos Ahora nos rizamos Las pestañas Con un rizador Apretamos en la base En el medio Y en la punta Para que queden bien rizadas Y por último Máscara de pestañas En esta ocasión Voy a utilizar De Lena Rubinstein La Last Queen Ya sabéis que mi favorita Es la de Mass Factor Pero os voy a confesar Que la he perdido No la encuentro Por ningún sitio Así que ahora mismo Así que ahora mismo Estoy utilizando esta Voy a poner un poquito De colorete También de Slicks Este es el Rose Gold Que es este color Así como Salmonito Con dorado Ya os lo enseñé Por ahí en algún vídeo Voy a utilizar La brocha de Sigma La F10 Cogemos un poquito Sacudimos bien Marcamos los pómulos Para saber Donde tenemos que Aplicar el colorete Y aplicamos Y por último Para los labios Pues voy a utilizar De Clinique Este color El 07 Super Strawberry Que es este labial Ya me habéis visto Utilizarlo más veces Y bueno Bien elegido Este rosa Un poco fuerte Como podemos elegir Un rojo Un burdeo Es el color Que más nos guste Y si queremos Pues podemos poner Un poquito De brillo Voy a utilizar De Mass Factor Este brillito Así un poquito Rosa Para darle Bueno Pues un poco más De volumen Y de gracia A los labios Bueno pues Esto ha sido todo Este es el look Que tanto me estabais viendo Últimamente En los vídeos Que me decíais Isa Como llevas los ojos Últimamente Que te los veo Tan guapos Bueno pues no era Más que esto Un poquito de delineado Y ya veis La sombra Aplicada así Que creo que Queda muy favorecedor Pues ahora me hago Unas fotos Como siempre Y para que lo veáis bien Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!